El papel higiénico con la cara de Putin. Probamos Tinder para ver si era real el mito. Es lo que sucede. Esto no es normal. Con esto rompe lo que crea, Augusto. 24 de agosto de 2022, puso estos tanques en la calle y mostrarle con un mensaje propagandístico a Rusia, nos la estamos bancando. Miren la foto de que peleó. Hola amigos, mi nombre es Mauro El Barracín y me encuentro, sí, por fin, después de poco más de 48 horas de viaje, aviones, escalas, habitaciones, micros, aduanas, logramos entrar a Ucrania. Me encuentro en la ciudad de Kiev, capital de este país y centro operacional de la guerra de Ucrania, la guerra que hoy en día se desarrolla al este de Ucrania, pero que supo tener los primeros episodios y lo más interesante es de la invasión del año pasado, la fallida invasión sobre esta ciudad. Obviamente la guerra es entre Ucrania y Rusia, o sea que por más que estemos en una zona segura, sigue siendo un territorio en disputa, un territorio de guerra, sigue habiendo bombardeos todos los días, pero ya le vamos a estar explicando un poquito más. Ucrania está debida entre zonas, zona verde, zona amarilla y zona roja. La zona verde puede pasar cualquier persona que tenga un pasaporte autorizado, con o sin visado dependiendo de su país, la zona amarilla ya es un lugar donde se requiere acreditación. Y la zona roja ya es donde está la zona de combate más intensa. Ahí vamos a estar en los próximos días. Mi nombre es Mauro Albarracín, espero que les guste este video, y sin más nos adentramos en Kif. Bueno, estamos acá con Augusto ya esperando para la frontera. Seguramente ya vieron que llegamos aquí, espero que hayan visto esto, porque hasta este momento tenemos toda la duda de si vamos a entrar o no, pero en teoría está bastante aceitado. Estamos hecho pija, Augusto, más que yo. Ya hace largo, ya hace largo. Pero acá los micros son así, ¿ven? Este es un lujo. La mayoría es más rústico todavía. Sí, no tengo que cargar nada. Somos los únicos extranqueros en todo este pedio. No, sí, estamos bien. Ya nos dijeron que tenemos una hora y pico para esperar, tranqui. Pero te come la cabeza, es un viaje que te come la cabeza, hay que estar fuerte. 4 y 56 de la mañana, Ura, Kiev, Ura, Ucrania. Y estamos acá. Hace dos horas que estamos esperando. Tienen que pasar la frontera. Qué lobo, ¿no? Qué nervios. Se hace largo. Se pone rústico, ¿no? Sí, se pone rústico porque nada. Militar, control, espera, nadie te dice nada, no entendés el idioma. Es otro mundo. Por el momento es otro mundo. Ahora en una situación que no digo que es mala ni fea, pero es incomodísima y es que te sacan el pasaporte para hacer el control y es como sentirse un poco desnudo. Desnudo, sí. Todavía te podés mover, se lo quedan y qué haces. Frontera ucraniana y bueno, de vuelta el proceso de que te llevan el pasaporte pero en teoría si pasamos este está todo ok. Todo esto se hizo de día. Sí, un proceso largo. Largo, largo. Ya el grado de detonación que manejamos es tremendo. Pero estamos en una YPF acá en la mitad de camino hacia Kiev. Nuestro primer destino para descansar, bañarnos y grabar. Comidos. Ya no damos más. Ya no damos más de café, ya no detonamos. Ya queremos llegar, pegarnos un jarro y ahí salimos a grabarnos más directamente. Quiero dar un contexto rápido de este conflicto. Ucrania luchó contra Rusia desde la época imperial. También la primera guerra mundial este conflicto fue parte. La segunda guerra mundial tuvo que ver. El despegue de la Unión Soviética también tuvo que ver pero esta guerra en particular comenzó en el 2014 como consecuencia de una protesta a gran escala del pueblo ucraniano en Kiev o Kiev con el Euromaidan. La gente salió a la calle porque un presidente fue para atrás cuando se estaba intentando de incluir a Ucrania en la Unión Europea. Una revuelta que tuvo incidentes, violencia, muertos y terminó con la destitución del presidente Yanukovych y su exilio en Rusia. Atento a esto, Rusia anexiona la península de Crimea, un territorio que históricamente fue ucraniano y a su vez con fuerzas separatistas apoyadas por la Federación Rusa comienza la guerra en el Donbass. Lugansk y Donetsk, donde estamos ahora. Desde el 2014 que esta guerra comienza pero no estaba oficializada, era formalmente llamada una guerra de Ucrania contra separatistas prorrusos. ¿Qué sucedió en 2022? Una invasión a gran escala, ya directamente oficializado por Rusia con el título de Operación Militar Especial. ¿Y qué diferencia tuvo? Aparte del Donbass se invadió la capital desde el norte, se intentó enviar la capital desde el norte y también desde el sureste con Zaporilla y Gersón. Después de casi un año y medio de conflicto, hoy el foco de la guerra está en el este y Rusia anexó los territorios invadidos como parte de la Federación Rusa. Si quieren profundizar más el tema, les recomiendo que vean informes de cualquier medio como Dolce VL, El Mundo, Infobae, La Nación, Fras24, hay un montón para que profundicen. Ahora les quise hacer un resumen para el que no sabe absolutamente nada. Las indicaciones. Van a entrar 4, 6, 76. Buscando la llave. 4, mirá dónde está el coso, apuntame. ¿Qué es eso? Estas porongas siempre me costaron. 4. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué ingeniería, eh. Y ahora venimos. Sí, papá, miráme, mirá. Mirá, mirá. Son las especiales de rockets, de cohetes, papá. Bueno, estamos blindados, mirá, está todo metalizado. Mirá, mirá, mirá. ¡Jujú! No, no, mirá la puerta, mirá la puerta. Mirá lo que es eso. ¿Dónde estamos, boludo? La puta madre. ¿Cómo roban con los sirvian? Vi, viste, te lo vendo. Bueno, estamos ya en el barrio. Miren lo que es el edificio donde estamos parando. En el Airbnb figuraba como otoñal, fachero. Y es como, está, no es feo, pero, viste, está tosco, viste. Es una zona cerca del centro, como siempre, quiero algo real, quiero algo que me gusta lo real. Y con el metro que está acá nomás, llegamos más o menos en cinco minutos al centro. Pero, ¿qué nos dijo el Uber con un perfecto inglés, por más que no lo hable, fue Rocket Zone, una zona que durante la batalla de Kiev en marzo de 2022, fue un lugar donde se bombardeó mucho porque, no sé, había targets militares, o andás a ver por qué, pero cayeron mucho cerca y, bueno, hay toda una zona de reconstrucción que está rarísima. Allá creo que es el metro, a gusto. Los FIA 128 deben estar solamente en Italia, Argentina y acá en Ucrania también, pero, algo de Europa que no abunda es que se vean muchos de estos autos, como el 128 vimos un montón. Anuncios militares para que te unas, andás a ver lo que dice, pero, no quiero mostrarle lo militar, esto, el alfabeto cirílico. No solamente hablan otro idioma, sino que escriben de otra manera. Acá se habla ucraniano, no saben lo difícil que es no poder guiarse ni por los carteles. Hay una aplicación que estamos usando que vos pones la cámara y te cambia al alfabeto nuestro. Es como estar en China. Si bien en un principio de la guerra, la del 2022, empezó en Kiev y los ucranianos aguantaron, hoy en día Kiev está en una zona verde, una zona segura. ¿Por qué? Porque los antiaéreos ante los bombarderos están tan lejos del frente que los antiaéreos son muy efectivos, bajan absolutamente casi el 90% de todos los proyectiles que Rusia envía. Bueno, normal, salimos del metro y miren, un lugar del regimiento Azov, uno de los más polémicos regimientos, batallones de Ucrania, que hoy en día es un símbolo después del comienzo de la guerra, te dice, bueno, doná para el regimiento Azov que descuartizó un par de, según ellos, tanques rusos, con esto rompe lo que crea, Augusto. Bueno, gente, estoy en la Plaza Independencia, Maidán, un lugar muy, muy importante, vendría a ser como la Plaza de Mayo, para nosotros los argentinos, la Casa de la Moneda, para los chilenos, si hay algún chileno por ahí, no sé, miren, acá en Maidán venden cada parche de las brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, MILF Hunter, mirá, este es o vos, mirá, MILF Hunter. No, realmente, una arquitectura muy hermosa la de Kiev, no es completamente soviético, miren lo que es esto. No, los autos incluso, hay una gama, lo mismo los autos que encontrás en Argentina. Miren, lo que se vende en las estaciones de Subte, de acá, de Kiev, remeras, no solamente insultando a Putin, o de soldados ucranianos, sino las réplicas de las remeras de Zelensky, Zelensky, el presidente de Ucrania. Miren, acá no solamente venden las remeras de Zelensky, sino el papel higiénico con la cara de Putin. Ten en cuenta que vendía a ser muy poco, es re barato eso, no sé. No sé cuánto, pero es barato. Es muy barato. Hay algo que yo pensaba que íbamos a ver inclusive acá en Kiev que iba a haber mucho menos mujeres porque bueno, las guerras se van. Y no, creo que hasta hay más mujeres que varones. Los varones deben estar más al este, ¿no? ¿Vos cómo lo notás? Se va a escuchar bajo, Augusto, pero decime tú. Está lleno de chicas, total normalidad, se sacan fotos, pasean, toman helado, McDonald's. No pareciera que ayer estrellaron siete drones contra algún edificio. Probamos Tinder para ver si era real el mito. El primer match, miren lo que sucede. Esto no es normal. Ni voy a hablarle, porque esto es... ¿Cómo me voy a comunicar? No hay chance. En cirilo. Pero, en cirílico, pero no, quería hacer esto solo para mostrarles a ustedes y comprobar que, al parecer, sí es... ¿Cómo se llama? Normal. Primer match. No voy a decir tal a esto, te va a ver, no hay más. Por más que estemos en una guerra, no deja de ser un viaje donde queremos conocer la cultura del país. Entonces, vinimos a comer a un lugar típico de comida ucraniana y arrancamos para los amigos veganos con un plato muy especial para ellos. ¿Qué es esto? Conejo con puré. Todo. Nada, bueno, conejo con puré con un poquito de zanahoria y nada. Pasarla bien, diría de eso. Comemos y seguimos con el vlog, chicos. Voy a probarlo, a ver cómo está eso. Nunca con mi conejo, siempre quise, pero nunca con mi conejo. Perdiendo seguidores veganos en Ucrania. Salud. Salud, amigo. ¿Cómo está eso? La naricón. ¿Sí? Re. Acá vemos la bandera de Ucrania con la bandera de la Unión Europea. Si bien no es parte Ucrania de la Unión Europea aún, está en proceso de serlo y también quiere ser parte de la OTAN, que esa es una de las grandes polémicas y la causa de por qué se invadió Ucrania. Pero quiero hablar un poco de la bandera. Muchos ahí, la bandera de boquita, no es por boca, sino que representa el trigo y el cielo. Ucrania se caracteriza por gran parte de su territorio ser puramente agrícola. Tiene una tierra muy parecida a la Argentina y a diferencia de nuestro país, el tractor es un símbolo. No sé qué pasó en Argentina, ustedes sacan a sus conclusiones, pero nunca van a ver un tractor como símbolo de Argentina que podría tranquilamente serlo porque somos un país agroexportador. Miren, ahí es un cartel de proclamación para la recuperación de Mariupol. Mariupol es junto a Bakhmut uno de los logros más grandes del ejército ruso en esta guerra. La conquista de Mariupol. Bakhmut es otra ciudad que hace poco la conquistaron los rusos, pero Mariupol es muy simbólico y por todos lados se ve que se busca la recuperación de esa ciudad porque hay mucha gente que quedó de ese lado. Creo que es una de las cosas más impactantes que uno puede encontrar hoy en Kiev, casi un año y medio después del comienzo de la guerra. El museo de trofeo de guerras ruso que el gobierno ucraniano puso en celebración del Día de la Independencia el 24 de agosto de 2022 puso estos tanques en la calle para exponérselos a la sociedad y mostrarle con un mensaje propagandístico a Rusia nos la estamos bancando y te bajamos todos estos tanques. Estos son un par de los tanques que se mostró en ese 24 de agosto del año pasado pero no deja de ser sorprendente lo destruidos que están. Uno piensa y deshumaniza esto pero acá ahí van personas, soldados. Por más que nos hagamos los progresistas de que evolucionamos, que podemos fumar marihuana, que podemos al aborto, que somos ecologistas, cuando las papas queman vamos a lo más instintivo que tenemos y acá está la muestra. Algo que de verdad en lo personal me impactó un montón. Por el proceso de independización de Ucrania, de querer desligarse de la herencia soviética, hubo muchas políticas bastante polémicas en donde se intentó desrusificar Ucrania. Por ejemplo, eliminando todos los monumentos a Lenin, a la revolución rusa y también ponderando el idioma ucraniano por sobre el ruso, que son bastante diferentes por más que estén muy cercanos. Los rusos les cuesta mucho hablar el ucraniano y el ucraniano por lo general sabe hablar ambos, es bilingüe. Por esa desrusificación y por muchas cuestiones que no puedo entrar en detalles porque es algo que se haría muy extenso, Rusia acusó a Ucrania de estar llena de neonazis. Entonces, la campaña propagandística para invadir, para justificar la invasión a Ucrania fue la Operación Z, la Operación Militar Especial que tenía el símbolo Z como símbolo principal porque se desnazificaba la Z principal de nazi a Ucrania. Así como la Z, la B, la B de la victoria. Los tanques tenían Z, B o una O, pero bueno, también la B fue un símbolo de la invasión. acá vemos a lo que es un cadáver de un tanque ruso. Cada tanque tiene como un cartelito que te explica qué tanque es, qué mecanismo tiene y dónde se encontró. Este, por ejemplo, fue destruido en Isium, al este de Ucrania. hay algunos que son del norte de Kiev, ¿no? Mirá, veníte acá. Este, por ejemplo, fue encontrado en Mariupol. Este estuvo en el asedio de Mariupol. Vean este tanque. A ver este. Esto, qué bien cómo se quemó. Cómo, amigo, cómo... Es tremendo. Acá estamos con Ruslan al costado de los trofeos de guerra rusos, de los tanques y él es un soldado que bardea un poquito a Putin. En Bachmut. En Bachmut. Esto es tú y el voluntario. Y tú esta машina en Bachmut. Y un poco abstrilado. Ok, lo que me está diciendo él que fue es un soldado voluntario que batalló en la batalla de Ipin, de Bucha y en Bachmut. Una de las más duras de esta guerra. Ahí me muestra la foto de que peleó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es Bachmut y una roqueta y... Un roqueta y un cohete en Bachmut le cayó una esquirla de cohete y le le lastimó la mano? Sí, muchas gracias. Bueno, acá está mi acreditación y quiero que lean ahí el ítem. El número 3 dice en inglés las fuerzas armadas ucranianas no se responsabiliza por su vida y su salud mientras esté en área de combate. O sea, para que vean que si bien sí venimos a crear un contenido y estamos contentos de estar acá, no es mentira que nos ponemos en riesgo. Nuestra vida corre riesgo porque te pueden garantizar seguridad pero vos nunca sabés cuándo puede caer un bombazo, cuándo puede detonar una mina, cuándo puede avanzar Rusia, no lo sabés. Te vine a buscar porque son las alarmas, amigo. No, no, no. Uy, qué jodido. ¿Qué hacíamos? Nosotros hace un rato escuchamos un par de gritos y tuvimos que apagar todas las luces porque estábamos respuestos porque no tiene cortinas esto. Y ahora cuando dijimos bueno, vamos a dormir ya fue primera noche. No, no, pero nos recibió con todo. Y nos mañana tengo que levantar tempranito, tempranito. No creo que pase nada. Puede ser un dron y estamos en una zona segura. Dicen que las defensas antiaéreas en este sector interceptan la mayoría, pero bueno. Tendríamos que tener mucha mala suerte para que para que nos paseara y las conchas madre. Pero bueno, gente, si lo están viendo es que estaremos vivos. Bueno, antes de cerrar el video quería mostrar en el norte de Kiev algunas de las marcas de la guerra para que no nos olvidemos que si bien este vlog lo tomamos de una forma alegre, no olvidarnos que estamos en un país en guerra. Esto fue en la invasión rusa desde un avión y miren cómo quedaban las huellas de las casas y acá murió un montón de gente. no. No. Gracias.